¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me encanta saludarlos. Vamos a hablar del avance del capítulo número 58, hasta que la plata nos separe. Vimos que el anterior capítulo acabó con dos escenas muy importantes, pues por un lado estaba la autora y Méndez arreglando sus cosas. Por otro lado tenemos a Luciano que recibió una visita de la policía que al parecer lo dejó bastante asustado. Cosa que veremos luego en el avance que ocurrió con él, así que vamos con esto. También veremos que Milena y Jaime estarán hablando por teléfono. Milena le está reclamando porque él se va a casar con Vicky. Le pide que sea hombre y que le dé la cara. Y vemos como Jaime está bastante preocupado y triste por esta situación. Luego veremos una escena en la que están torturando a Luciano, pues le están introduciendo la cabeza en el agua. Así que poco a poco veremos cómo este personaje paga por sus acciones que han hecho este personaje en la novela. Luego pasamos a una escena de Vicky que le está preguntando por su padre que dónde está Méndez. Obviamente Méndez va a tener bastantes problemas por no casarse con Vicky, ya que el que se va a casar es Jaime. Luego veremos que Alejandra está con Méndez en la cama. Están pasando un rato bastante amoroso. Pasando un rato en pareja. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?